Tú estás viendo cosas que no son, no son... ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso es imposible. Yo creo que él se pasa rollo conmigo. Yo estoy contigo, no con él. Las estrellas iluminan el cielo y me recuerdan lo lindo de nuestro amor eterno. En cada despertar tengo el deseo de volverte a encontrar. Todo fue tan bello, tu risa, tu olor y tu cabello. Es lástima que no estás y eso me hace recordar. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Y te dije que volvería. ¡Vámonos! ¡Los saiteros del sur! En cada despertar tengo el deseo de volverte a encontrar. Todo fue tan bello, tu risa, tu olor y tu cabello. Y es lástima que no estás y eso me hace recordar. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Para ti, mi amor, los saiteros del sur. ¡Ay! Y tu cabello, qué lástima que no estás y eso me hace recordar. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón.